Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Webster, Florida. Esto está entre Orlando y Tampa, enseñándote esta propiedad que incluye eso, que tiene un acre de terreno. Esto es en el campo. Vamos a verla por dentro. ¡Andamos en el showmobile! Andamos con Girasol hoy. Ella dice que se queda dentro porque hace frío. Está cercada, ahí tienes tu vela, ahí tienes el pozo de agua. La casita es en cemento, papá. Verá, verá, verá. Sólida. Aquí vamos. Nuevecita de paquetes. Bueno, remodelada, no vamos a decir nuevecita de paquetes. Está remodelada. Aquí tienes tu sala. Tienes tu cocina. En la cocina veo horno, estufa, microondas. Lavadora de plato. Freezer, nevera. Los counters son de granito. Los gabinetes se ven nuevos. Vamos a decir que esta es la alacena. Clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar. Que nunca falte comida. Mira la vista que tienen aquí. Está linda, linda, linda esta casa. Veo lavadora y secadora. Este sería el dormitorio. Con su closet. Le caigo una cama full. El baño. Tienes el double sink. Gabinete es nuevo. Todo se ve nuevo. Con ducha. Tienes tu closetcito acá. Y lo más que me gusta. ¿Qué tú crees? Mira esto aquí. El chisme. Mira aquí. Con tremendo chisme. Tienes tu screen. Para que no se metan los mosquitos. Yo pondré una mesita ahí con cuatro sillas. Dos silloncitos aquí para mecerte. Para ver los nenes corriendo por ahí. Si eres abuelo como yo. Aquí tienes el deck. Mira que lindo está aquí. Chacho. Aquí un par de sillitas. Una sombrillita. Ya tú sabes. Tienes tremendo deck aquí. Esta propiedad es de un acre de terreno. ¿No? ¿Ok? Eso basado en la evidencia visual. Ahí está la verja. Hay una verja ahí que la veo. No vi verja allá. Pero vi verja allí. ¿Ok? Eso es parte del deal. Y vamos a verlo por dentro. Está bien lindo. Tienes mucho terreno aquí. Ema, dame chequear algo. Bueno. Como te estaba diciendo. Tienes un acre de terreno. Tienes la casita esta aquí atrás. ¿Ok? Mira todo el terreno que tú tienes aquí. ¿Ok? Qué tú, Karen. Vamos a ver. ¿Qué es esto aquí? Ajá. ¿Qué tienes aquí? Aquí tienes el man cave. Ha hecho claro que sí. Veo un poquito de madera. Podría ir. Pero estas son cosas que se pueden resolver. Tienes tu casita. Estoy mirando si tiene. Veo luz. O quiere decir que tiene electricidad. Estoy buscando el switch y no lo veo. O sea, hay electricidad aquí. ¿Ok? Claro que sí. Y al lado tienes otro cuartito más. Este yo lo usaría como el man cave. Man cave es la cueva del hombre. Aquí yo estaría maquineando. Maquinando, haciendo cosas con mi cajo. Ya tú sabes. Mira, veo. La propiedad llega hasta ahí. Veo mucha propiedad por acá. O sea, tú estás buscando algo como un acre de tejero. Estás buscando una estructura que ya tiene todo montado. Luz, agua, todo. Heddy. Esta también tiene luz. Porque vi. Bueno, vi las de estos. Estoy asumiendo que tiene luz conectada. Electricidad. Veo las velas aquí. ¿Ok? No sé hasta dónde llega. No me quiero meter por ahí porque está bien a nivel. Pero mira. Tejeno. Casita en el campo. Alguien siempre me pregunta. Yo puedo poner más estructuras aquí. La respuesta es hay que chequear el zoning. Y preguntarle al county. Pero ya tienes una estructura aquí. Que si la regla. Esto se puede convertir en casa. No tiene baño. Yo no sé. Si no vi este promedía. Y cuando hay que estar bregando con plomería. Hay que preguntarle al county. O lo he puesto a un bar. Yo esto lo arreglaría. Yo le haría un apartamentito de un cuarto ahí. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver los datos. Eso tiene mucho tejeo. Ajá. Tienes el barn. Tienes el deck. ¿Cuánto vale esta casa? Vamos a ver. ¿Cuánto tú crees que puede costar esto? Porque la casita se ve nueva. La casita se ve nueva. Me encanta el deck. Chacho. Mira. Un barbecue en aquella esquinita. Un par de sillas. Una sombrillita. Un tordito. Sólido, papá. ¿Qué tú crees? Va a ver el precio. ¿Cuánto vale esta casa? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto tú crees que vale? Mira. Esto es. Para poner una silla de columpio aquí. Mira. Tiene ya los ganchos para que lo pongas. Qué nítido. Ajá. El precio. Vamos a ver. Vamos a ver el precio. Aquí viene. Tuku, 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 tuku. ¡Pla! 3, 3, 4, 1, 1. Solway Drive. Webster, Florida. 3, 3, 5, 9, 7. Un dormitorio. Un baño. No estamos contando la casita que está en el patio. 600 pies cuadrados. O 56 metros cuadrados. No paga HOA. Tiene 1.1 acres de terreno. Este listing es de Terry Whittle. Y Terry de Hernando East Realty, Inc. El que representa al que vende. Están pidiendo 179,900. Pagó 1,530 en impuestos de propiedad. La puedes comprar en cash o financiamiento convencional. Si tú quieres que yo te traiga a verla y te represente a ti, llámame. Soy Joe Rivera. Realtor.com Property Outlet International en Orlando, Florida. Mi número 407-3006-318. Mi página. Paraísoenorlando.com. ¿Qué tú crees? Está chiquita, pero está sólida de cemento. Sólida, sólida de cemento. Piso nuevo. Tiene todos los enseres. Cocina se ve todo nuevo. Los enseres se ven nuevos. Los gabinetes se ven nuevos. Todo se ve nuevo. El baño está lindo. Lo que está un poquito chiquito es el dormitorio. Te lo admito. Está chiquito. Pero al ser esta tu casa, tú puedes expandir. No sé. Tú puedes hacer lo que tú quieras porque es tu casa. Siempre y cuando le pidas permiso al county. Si tienes preguntas, llámame 407-3006-318 o vete a mi página, agenda tu consulta, paraísoenorlando.com. Si tú tienes una carta confirmando fondos para comprar, no te cobro nada por la consulta. De lo contrario, te voy a cobrar $35 dólares por la hora. Mis consultas son por Zoom. Claro que sí. Mira para allá. Mis consultas duran una hora. Son a las 10 de la mañana. Perdón, a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana de lunes a sábado. Yes. Hora de Orlando. Vamos a aclarar eso. Bueno, familia. Si te gustan los videos, dale like. Compártelos. Déjenme un comentario. Suscríbete a este canal. Claro que sí. Bueno, familia. ¿Qué tú crees? Casita en el campo. Bueno, familia. Espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera. De acá de Webster, Florida. Y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga.